dejen so mi queña que digue dejen so mi queña ganza dejen so mi queña ganza dejen so mi queña desjen so mi queña stala desjen so mi queña moca desjen somi queña moca nega com a miste fama lesjen so mi queña stala desjen so mi queña moca ten vidas nas mundi alla nega cossey ind vision abla babias assuma diballas bami de fumo na cabeça ni kah come kanya placa kanaris ka then steps in a starting door medium Actually three iPhones we cerveja que busco música ni piangamiste mas nada se caquilá every day pañamonca ni agota lebanjambakus mas nada ga muda machundade se querido baifanado ocha menino cuncio mucho cedo a mim batido na pilo e comandante su zanabote niggas bonofos panado a baika ninguin su katene taco maquodis que si amizade primero sadama no vorra buda non quero desus suma feiru duco quero desus suma feiru duco quero desus sume que na kreide desus sume que na cansa desus sume que na gansa desus sume que na stala desus sume que na moca niggas con ambus 친구 fama desus sume que na stala desus sume que na moca Gracias por ver el video.